Música Sobre la avenida del mar, se iba al cabo el desfile cívico-militar con motivo de la celebración del 204 aniversario del inicio de la independencia de México. El desfile conmemorativo fue presidido por el gobernador del estado, Mario López Valdés, los comandantes de la tercera región militar Eduardo Emilio Sarte y Francisco Rodríguez Márquez de la Cuarta Zona Naval, así como el alcalde Carlos Felton González y el director de la Escuela Náutica de Mazatlán Eugenio Soler. El contingente de la Secretaría de Marina Armada de México Bril de Fil participaron por esta fuerza castrense las bandas de guerra y de música, así como la escolta de bandera, seguido de los agrupamientos con uniformes tipo urbano en formación flecha, el equipo de binomios canino, y se mostró también la estructura y el equipo del plan marino de apoyo a la población, integrada por vehículos tipo comando, lancha rápida de fender, unidades todoterreno, una cocineta móvil, vehículos contra incendios, pipas para abastecer de agua y una ambulancia. Después participó el contingente del octavo batallón de infantería del ejército mexicano, que dio muestra de su fuerza bélica. En este contingente el agrupamiento de cuatrimotos todoterreno, las bandas de guerra y de música, así como los grupos de personal mixto. Asimismo desfilaron vehículos todoterreno blindados, equipados con metralletas calibre 5.56 y de 60 milímetros. El ejército mostró el equipamiento del plan DN-3E de ayuda a la población en caso de desastres, y desfilaron grupos de búsqueda y rescate, binomios caninos, equipos meteorológicos, albergues, cocina móvil y una célula para evacuaciones, así como una ambulancia para estabilizar heridos. Seguido del ejército mexicano, tocó la participación a los cadetes de la Escuela Náutica de Mazatlán. Lo hicieron por agrupamiento de nivel. Luego, tocó la participación a los cadetes de la Escuela Militarizada de Nuevo México, que por primera ocasión participa en Mazatlán, y fueron seguidos por los niños y jóvenes de los amigos del ejército. Pese a que estaba programada la participación de dos escuelas, solo cumplieron con este compromiso el ICO y los CONALEP. El desfile cívico-militar, por el aniversario del inicio de la independencia de México, tuvo una duración de 30 minutos y se desarrolló sin novedades. Mi general comandante, ante usted y el pueblo de Mazatlán, desfilaron por parte de las Fuerzas Armadas tres banderas de guerra, 775 elementos entre capitanes, jefes, oficiales, clases y marinería y elementos de tropa, 76 elementos del Servicio Militar Nacional, 36 vehículos terrestres, dos vehículos acuáticos y 14 caninos, todos ellos sin novedad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Las Noticias, Héctor Rodríguez.